Entre otras cosas no debes olvidarte Llevar las rosas que pude regalarte Lleva también toda la ternura, mi amor Toda la aventura que fue la felicidad de los dos Entre otras cosas no olvides el olvido Por la alegría que en este amor vivimos Llévate al fin tus cosas y las mías Si es cierto que te vas, no olvides que también Te cabe en un bolsillo lo que dejas de mi vida Entre otras cosas no olvides que también te hagas de mi vida No olvides el olvido por la alegría que en este amor vivimos Llévate al fin tus cosas y las mías Si es cierto que te vas, no olvides que también Te cabe en un bolsillo lo que dejas de mi vida No olvides que también te cabe en un bolsillo Lo que dejas de mi vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!